El 14 de febrero comenzó el paro por tiempo indeterminado en el registro de la propiedad. Diez días hábiles, sin actividad, donde no se realiza ningún tipo de trámite en el marco de un conflicto que no encuentra solución. Seguimos sin novedades de parte del gobierno, todavía nadie nos atendió. Estamos a la espera de que alguna autoridad política nos convoque para ver qué solución le damos a esto. Por el momento no se realiza ningún tipo de actividad, ¿es un paro? ¿Dónde los trabajadores vienen aquí al lugar? ¿Es con presencia en los lugares de trabajo? Sí, todos los sesanteados estamos viniendo, estamos cuidando nuestro puesto de trabajo, porque queremos defenderlo, queremos estar acá cuando se acerque alguna autoridad, porque lo queremos conservar este puesto de trabajo. Lo ganamos legítimamente y acá estamos. ¿Recordá el motivo de la protesta? La protesta, el paro es porque fuimos sesanteados 27 personas sin aviso previo y 27 personas son casi un tercio de este registro. Este registro no puede funcionar sin esas 27 personas y aparte de quedarnos sin laburo en este contexto, también es la imposibilidad que tiene este registro de seguir trabajando sin esas personas. Tras dos semanas consecutivas de conflicto y paro total, no hubo acercamiento formal entre las partes para intentar llegar a un acuerdo. No hubo reuniones formales, sí entendemos que las negociaciones se siguen llevando a cabo por parte del gremio, de parte del PSN, siguen llevando. ¿La medida va a continuar este paro por tiempo indeterminado? Por ahora es por tiempo indeterminado. Esperamos, como dijo él, tener soluciones o unas respuestas o que incluso se acerque el director provincial, que no aparece desde el 14. Seguiremos por paro hasta que mantengamos una respuesta, por lo menos un acercamiento. ¿No se realiza ningún tipo de actividad? ¿Hay hubo notas para que se agilice esto, que se intervengan las partes, desde el colegio de escribanos, del colegio de...? Durante esta última semana se han realizado notas y pedidos especiales desde el colegio de escribanos, el colegio de abogados, ayer me mandó una notificación también, desde acá, desde la parte de dirección del registro también se han enviado notas, desde la parte de los gremios también se han enviado notas. Es constante el intento de comunicarse con el Poder Ejecutivo y constante también la negativa a recibirnos.